Se lo contábamos esta semana en Radio Euskadi. El Gobierno vasco no otorgará la licencia para la construcción de dos parques eólicos en Arcamoyen y Turrieta por su afección al medioambiente, aunque no ocurrirá lo mismo con otros proyectos, los de Labraza y Azaceta, que recorrerán su tramitación legal. Vamos a saludar al parlamentario de H. Bildu en Vitoria-Gasteiz, desde el Parlamento, Miquel Otero, Egunon. Casio, Egunon. Egunon, desde H. Bildu ya se solicitó la paralización de estos proyectos. ¿Están ustedes satisfechos o satisfechos a medias con la noticia? Sí, bueno, es una satisfacción relativa. Nosotros advertimos que esto era una barbarie ambiental, de la manera que se había planteado hacer dos parques eólicos muy grandes, porque eran muy grandes los dos, en plenas zonas de especial conservación, en unas zonas medioambientalmente muy sensibles. Y esto, todo esto venía antes de ordenar un poco cómo tiene que hacerse el despliegue renovable. Entonces, bueno, yo estoy relativamente satisfecho, aunque creo que todo el plan que ha puesto encima de la mesa Isindar y todo lo que tenemos encima ahora, pues está un poco… habría que ordenarlo. Y, de hecho, no es el Gobierno Vasco quien deniega ninguna licencia, porque el estudio de impacto ambiental, la declaración, tendría que venir del Ministerio. En todo caso, lo que ha hecho a Isindar es desistir, porque de alguna manera, bueno, se están dando cuenta que había una, bueno, pues una fuerte presión popular, por una parte, y, por otra parte, había informes técnicos que evidenciaban que los daños que se iban a hacer en esas zonas eran irreversibles. ¿Debería ocurrir lo mismo con los otros dos parques? Bueno, veremos. Lo que creo que debería ocurrir con los otros dos parques es que, bueno, de momento se pusieron en pausa hasta que se tramite el plan territorial sectorial de energías renovables, como está recogido en la Ley de Sostenibilidad Energética, ¿no? Eso es un acuerdo que alcanzamos con el Gobierno en la pasada legislatura y entendemos que primero hay que ordenar el territorio, ver, a ver qué renovables, cuántas y dónde se pueden poner y después hacer los correspondientes proyectos, digamos, ¿no? Aquí se ha hecho al revés, se ha dilatado, el Gobierno ha dilatado ese plan territorial sectorial, no entendemos bien por qué. Y, por otro lado, ha habido una asociación entre el Ente Vasco de Energía y Bedrola creando Aishindar para intentar darle carril, pues, pista rápida, pues, lo más rápido posible a todos estos proyectos, ¿no? Entonces, creo que es mejor hacer las cosas al revés, primero planificar, ordenar el territorio y después vemos a ver cuáles sí, dónde y de qué manera, porque no Aishindar la única interesada en poner parques y centrales eólicos en nuestro país. Hay que planificarlo, evidentemente, preguntar, consultar, pero ¿dónde creen ustedes que podrían, a priori, colocarse estos parques eólicos, construirse? Bueno, esto debería venir después de un análisis técnico detallado y después de hacer un, pues, eso, un diálogo amplio con la sociedad, resto de partidos, las personas que viven en los territorios en los que podrían ir esos parques o esos molinos o lo que se pudiera poner. Hace falta un proceso anterior. Yo, ahora mismo, te puedo decir que hay zonas que son especialmente sensibles, como habíamos dicho, en Árcamu y en Iturrieta, porque eran zonas de especial conservación y, bueno, pues, hay otros parques que se podrán plantear o no en este tipo de zonas o en zonas que no son de especial conservación y que podrían, tal vez, tener menos afecciones, pero, pues, vamos a hacerlo ordenadamente. Lo ha mencionado hace escasos días, llegaron a ese pacto entre el Gobierno Vasco y Echevildú para esa nueva ley de conservación natural. ¿En qué consiste exactamente y cómo valora ese acercamiento, que quizá pueda tener consecuencias muy claras y muy directas sobre estos parques eólicos? Yo, bueno, creo que ahora mismo tenemos encima de la mesa todo un paquete regulatorio alrededor del medioambiente, energía, el clima, etcétera. Es decir, está la ley de patrimonio natural, la ley de administración ambiental, va a venir la ley de transición energética y cambio climático, tenemos el PTS de renovables, tenemos el plan de residuos. Entonces, creo que cada cosa hay que ordenarla en su sitio, ¿no? Entonces, yo creo que en esta ley de conservación de la naturaleza no es precisamente ese el objeto de la regulación. Este acuerdo, lo que ha sido, es fruto de un intenso trabajo, digamos, por las dos partes, desde, bueno, en lo que llevamos del año y más, porque esta ley viene de la legislatura anterior, pero sobre todo se ha intensificado el trabajo con reuniones constantes durante este verano, con, pues eso, con los partidos que sostiene el Gobierno y con el propio Gobierno, y, bueno, entendemos que ha habido una voluntad de negociación y de incorporar, a pesar de que contaba con la mayoría absoluta, de incorporar muchas de las propuestas que nosotros habíamos hecho. Nosotros habíamos hecho más de 100 enmiendas a la ley y, pues, total o parcialmente, 80 de esas enmiendas han sido aceptadas, con lo cual entendemos que, bueno, pues que es una buena negociación y es un buen acuerdo. ¿Qué le ha parecido ese órdago de Iberdrola, el Gobierno de España, sobre la paralización de las inversiones en las renovables? Pues yo creo que se están equivocando, las grandes eléctricas se están equivocando, están, por una parte, están utilizando el poder de mercado que tienen para maximizar el beneficio en un momento en el que la factura de la electricidad va a dejar a mucha gente en el alero, mucha más de la que ya estaba, y después, haciendo, en cuanto han intentado tocar esos beneficios ilegítimos, o esos beneficios caídos del cielo, que los llaman, con las hidroeléctricas y las nucleares, pues no se les ocurre otra cosa que primero amenazar con un cierre precipitado a las nucleares y después con paralizar los planes de inversión. Creo que se equivocan, creo que se equivocan completamente, porque yo creo que es evidente que los beneficios que están teniendo son completamente desmesurados, ilegítimos, y a esos beneficios había que tocarlos, había que meter las manos. El gobierno vasco se unía a Iberdrola a pedir seguridad jurídica, ¿cree que ahí está el asunto, ahí está el problema? Yo creo que la seguridad jurídica que está pidiendo el gobierno vasco no tiene demasiado sentido. Aquí hay, bueno, hay algunas cuestiones técnicas, ¿no?, pero en cuanto a las inversiones de renovables, el gobierno del estado ha ido haciendo unas subastas a precio tasado para 12 años, en las que las grandes eléctricas no han querido entrar, porque han preferido jugar con el mercado libre, porque saben que tienen el poder de fijar precios, y yo creo que no tiene mucho sentido ahora estar pidiendo, además, a favor de las grandes eléctricas, seguridad jurídica, cuando han podido tener una seguridad en el beneficio, en un beneficio razonable, que es el que venía a través de las subastas de largo plazo, y no han querido entrar a ello, ¿no? Lo que está en cuestión aquí al final es si las empresas o las grandes eléctricas van a seguir manteniendo el poder absoluto de mercado que tienen o no, y yo entiendo que el gobierno vasco es demasiado dependiente de lo que dice o dicta una empresa como Iberola, que yo lo que entiendo es que está haciendo un verdadero chantaje a la ciudadanía a través del poder que tiene, y yo creo que el gobierno vasco debía estar mucho más pensando en cómo paliar o cómo hacer frente a los problemas que va a generar la ciudadanía este aumento no solo de la electricidad, sino de los precios de la energía, porque está subiendo la electricidad, está subiendo el gas, está subiendo el precio de la gasolina, gasoil, etc., y esto va a provocar un problema grande. Entonces, en vez de colocarse al lado de todo ese montón de gente que va a tener problemas con el pago de las facturas energéticas, se está alineando, para mí equivocadamente, con unas empresas que van a seguir teniendo unos beneficios más que razonables. Algo así como ha hecho el gobierno de Francia. Esta noche ha anunciado una medida que, bueno, pues ha sorprendido, congelación de los precios del gas y la electricidad durante todo el invierno. Sí, no sé, o sea, hay distintos tipos de medidas que se están tomando en distintos países, pero tenemos que tener en cuenta, y el gobierno español también, en el caso del precio del gas, que se tarificó para los próximos tres meses antes de ayer, también ha puesto un límite de subida, hay que tener en cuenta que estas son medidas relativas y de corto recorrido, porque después esto viene a cambio de reconocer un déficit de tarifa. O sea, ahora mismo estamos pagando un déficit de tarifa eléctrica y lo que estamos asumiendo es un déficit de tarifa de gas. Entonces, en el Estado francés no conozco el detalle, pero si al final lo que se va a hacer es pagar después esto que no se paga ahora y además se va a pagar con intereses, lo único que estamos haciendo es dar una patada hacia adelante. Yo creo que es mucho más interesante exigir que cambie el sistema de fijación de precios desde Europa hasta todos los estados, de manera que cada sistema de generación eléctrica tenga un beneficio razonable, un beneficio empresarial razonable, pero que no tengan esos beneficios completamente desorbitados como están teniendo ahora. Bueno, hay muchos lados por donde meter mano, pero yo creo que la clave iría más por ahí. Desde luego que hay que ir metiendo mano porque si no la factura lo vamos a notar demasiado y algunos desde luego que mucho más que otros. Señor Otero, le quería hacer un par de preguntas también de actualidad brevemente. Una sobre las prisiones. Hoy, como bien sabes, se ha hecho efectivo el traspaso de la competencia de prisiones a Euskadi. ¿Cuál es la postura de H. Bildu al respecto? ¿Están ustedes satisfechos? ¿Qué cree que puede cambiar? Teniendo en cuenta que además ayer apoyaron a Uquera, que es agencia de reinserción social de los presos. Bueno, pues entendemos que debiera haber avances en la política penitenciaria y creemos que todos los presos políticos vascos tienen que estar en Euskadi y Ría y que se debe notar que esto se hace con otra delicadeza, con el respeto a los derechos humanos, a las necesidades que van a ir teniendo los presos y creemos que, bueno, se pueden dar avances en una política de verdadera reinserción, ¿no? Que es lo que no estaba existiendo en el Estado español, que más bien estaba aplicando una política de venganza, digamos, ¿no?, en líneas generales. Entonces, si se dan avances en este sentido, pues evidentemente, pues nosotros, esa Uquera, esa oportunidad, sí que la vamos a dar. Y en ese sentido, pues ayer también nos mostramos a favor de la moción y votamos conjuntamente con el Gobierno. Ayer se puso fin a la huelga de Tuacex. El Comité de Empresa ha asumido la propuesta, entre las que se incluye la retirada del ERE de su recurso. La valora también positivamente el acuerdo. Van a ser los trabajadores ahora quienes tienen que ratificarlo, pero a priori, ¿qué le parece a Euskadi Riavildu? Acaba de decir Hidoya Mendía, por cierto, que el Gobierno vasco ha estado mediando que ha sido una negociación difícil, pero que ha merecido la pena. ¿Valoración positiva desde Euskadi Riavildu también? Sí, vamos a ver qué dicen los trabajadores y las trabajadoras, que tienen al final la última palabra, pero evidentemente esto demuestra varias cosas, ¿no? Demuestra que había una empresa que quería aprovechar una situación coyuntural para hacer una limpieza y una bajada de costes de mano de obra. Había aplicado unos despidos que no se ajustaban a derecho y yo creo que también hay otra lección importante, es que una vez más, como siempre, pues la lucha de clase, vamos a decir, funciona. O sea, esto viene después de siete meses de fuerte pelea, no solo de los trabajadores y las trabajadoras, yo creo que han activado a toda la comarca, todavía hay a la aldea, y al final yo creo que han sido un ejemplo de pelea para todo el país, ¿no? Eso que, bueno, pues han recibido, bueno, pues eso, diferentes amenazas, han recibido palos, pero han estado ahí, han permanecido firmes, sabían lo que querían y una vez más se demuestra que las cosas se consiguen peleando, como siempre. Y sobre la venta de ITP aéreo a un fondo de inversiones, parece que de momento la sede social y fiscal se compromete a continuar en Euskadi, pero temen ustedes que se puede perder el arraigo vasco, temen que, bueno, pueda haber consecuencias también para los trabajadores. Pues ya veremos, ¿no? Nosotros, desde luego, con todos los movimientos que se estaban planteando alrededor de ITP, nosotros pensábamos que era importante mantener el arraigo, que era importante también mantener a todas las personas empleadas, las soluciones que vayan a venir por ahí, pues, bueno, podrían ser bienvenidas, ¿no? De todos modos, también creemos que debiera haber algunos cambios, ¿no?, aprovechando estos movimientos en ITP, porque ITP también sabemos que está dentro del sector aeronáutico, que es un sector cuyos problemas también son estructurales y van a seguir siéndolo, ¿no?, en el contexto de lucha contra el cambio climático, y también ITP, hay que acordarse que el aprovisionamiento, uno de sus mayores contractistas son los militares, entonces también creemos que debieran de ir abandonando todo este sector de negocio. Pero, bueno, evidentemente es una buena noticia que se vaya a mantener, si es que se va a mantener el arraigo y el mantenimiento de todo el empleo. Nos queda un minuto, pero Elena Cari acaba de anunciar ahí en el Parlamento donde usted se encuentra el fin de la emergencia sanitaria, en principio, ojalá, si los datos lo confirman el próximo martes, ¿ya era hora? Bueno, pues sí, yo creo que, bueno, pues ya había un casocio generalizado, ¿no?, esto no significa ahora que nos vamos a tener que relajar del todo, pero, bueno, pues ya con los niveles de vacunación que hay, los niveles de incidencia del virus, nosotros también estamos ya, llevamos ya varios días y dos semanas, hablando que, pues que había que ir finiquitando, digamos, la parte de la situación de emergencia, y había que ir normalizando la situación, y entramos en otra fase ahora de, bueno, pues de convivencia con el virus, pero ya en una situación, vamos a decir, de tú a tú, ¿no?, donde creemos que haciendo una buena labor preventiva se puede mantener la situación bajo control. ¿Quiere decir que no hay trabajo? Pues no, hay trabajo todavía. Pues Miquel Otero, parlamentario de Euskal Herria Bildu, en directo desde esa cámara de Gasteiz, le agradezco que haya salido un momento para atendernos a Radio Euskal Herria. Es que recasco. Va, vale, es que recasco, si a ver.